La playa del Burrero de la Villa de Ingenio acogía el pasado sábado 12 de junio una actividad de limpieza y de concienciación ambiental organizada por la Concejalía de Medio Ambiente y Playas del Ayuntamiento de Ingenio que coordina la edil Minerva Artiles. La misma se enmarcó tanto en la programación de conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente como en la quinta edición de la movilización ciudadana Un metro cuadrado contra la basuraleza que organiza proyecto libera desde SEO BirdLife en alianza con Ecoembes a nivel nacional cada año. La actividad se desarrolló en el entorno natural de las playas y zonas próximas con el objetivo de concienciar sobre el impacto ambiental de la basuraleza, liberar los espacios naturales de estos residuos y promover la participación ciudadana en la conservación y en la mejora de la calidad ambiental de nuestro entorno litoral. En este sentido cabe resaltar que la iniciativa tuvo como resultado la recogida de entre 150 y 200 kilos aproximadamente de residuos, principalmente metales y plásticos, entre otros. Se contó con la participación del máximo número de voluntarios y voluntarias inscritos e inscritas y siguiendo en todo momento las normas de seguridad y protocolos contra la COVID-19 establecidos por las autoridades sanitarias. Desde la mencionada concejalía se quiere expresar el máximo agradecimiento a todo el voluntariado, así como a los miembros del Club de Pesca, Buarpo, Costa Sureste, que aportaron su granito de arena en la lucha contra la basuraleza.